Although the outer man is perishing, the inner man is being renewed day by day. Enseño dinero y los carros que manejo, el dama y el tupero manipulándolas con mi juego. Si ellas supieran que soy tremendo traicionero, dadle a los perros y se encuentran en este verso. En la noche me encuentro en el ambiente, me llevo mi gente conscientemente. Lleno de agua a dientes, vomitando como fuente, debajo de puente. En mi camino con el ritmo divino, el papi más frío, pedido de una misma adoración en mi vicio. Yo mismo llamar como chico, te lo repito, todo lo he cumplido amigo, respeto el estilo. Muere de viejo, quien se lleva de consejo, pero mi pensar está muy lejos de los cielos. Yo lo que quiero es mujeres y dinero, miedo a nadie le tengo porque llevo alma de fuego. Soy de la calle, un tremendo rebucero, en diciembre borracho espero el año nuevo. Novia modelo, celoso pero lo niego, porque no tengo la seguridad que debo. En realidad mi mundo está vuelto un reguero, no sé para dónde voy ni de adónde vengo. En el silencio escucho un llanto y luego tiemblo, es mi hombre interior que sufre por dentro. Como película de doble papel me siento. Y ahí ahora, ¿quién podrá defendernos? I can't believe I didn't know the truth, all the pain and the sorrow that I suffered through. With the love of money, women and the fame will do. It's all over, what a shame. Nah, son, it ain't over because I died for you. Blood I shed so your debt could be paid for you. Today I take the blindfold off your eyes so you can get to know me. I'm the only way, the life and the truth. Hijo mío, ya es tarde, escúchame, soy tu padre. No quiero que caigas en el fuego que arde. Yo sangre para que tengas fe y te rebantes. Poder para mantener sujeta a la carne. Mi espíritu en ti representa a león gigante. Delante del lobo rapaz que anda ambulante por el mundo. Haciendo que tú estés confuso. Ahora la salvación de tu alma busco. Soy justo abogado, ya he pagado las mutas del pasado. La fianza que debías ya no. Tienes que vivir encarcelado. Por medio de mi gracia y favor es un regalo. Tu corazón no endurezcas. Abre la puerta, hoy te ofrezco la vida eterna. Yo escucho a buen Jesús, Dios de lo alto. Tu dulce voz de amor que respondió a mi llanto. Yo soy pecador, no lo niego, soy franco. En mí no hay nada bueno como el cerdo en nodo ando. Tú ofreces el perdón, enciendes tu mano. Y ser merecedor de estos ciertos agrados. Ahora puedo vivir para siempre a tu lado. Primero naciendo de nuevo, un cristiano. Renunciando a todo pacto con el mundo. O con el diablo. A la calle y a toda clase de trago. Ahora borracho del Espíritu Santo. No más fingir, todo es real, no hay nada falso. Ahora sí mi vida tiene significado. Atado ya no estoy al vicio ni al pecado. Gracias, 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 por tu regalo. I can't believe I didn't know the truth. All the pain and the sorrow that I suffered through. With the love of money, women and the fame will do. It's all over, what a shame, shame. Nah, son, it ain't over because I died for you. Blood I shed so your debt could be paid for you. Today I take the blindfold off your eyes so you can get to know me. I'm the only way, the life and the truth.